qué tal amigos gracias por estar de nueva cuenta conmigo en este canal oigan ustedes han escuchado hablar de los fantasmas del metro pues hoy les voy a comentar un poco acerca de este tema así es amigos pues estamos en la línea 7 del metro de la ciudad de méxico en la estación auditorio y pues es que quien no ha viajado a bordo del metro de la ciudad de méxico un sistema de transporte colectivo que diariamente transporta millones millones de capitalinos a sus distintos destinos sus trabajos por la mañana a sus escuelas y de regreso a sus hogares y bueno pues resulta que en esta en este sistema de transporte colectivo y algunos fantasmas resulta que en una ocasión un operador del metro llegó a la estación terminal un ingeniero se acercó a él a la cabina y dijo que si le podía dar un aventón a la siguiente estación el conductor del metro le dijo que sí que con todo gusto el ingeniero venía con el uniforme del metro se identificó tenía su gafete todo le dio un aventón a la siguiente estación del metro y fueron realmente muy poco el tiempo de traslado charlaron muy poco cuando el operador del metro llegó a su terminal le platicó a su jefe de estación la anécdota que le había dado un aventón a un ingeniero del metro su jefe se quedó sorprendido y le pidió que le describiera a la persona que le había dado este ray resulta que cuando se lo describió se quedó sorprendido el ingeniero y dijo se te apareció el fantasma del ingeniero y es que resulta que muchos muchos años atrás se dice cuenta la leyenda y dicen los que saben que un ingeniero se encontraba en las vías del metro un conductor no se percató de esto y al avanzar lo atropelló y lo mató resulta que además eran amigos desde entonces se dice que este ingeniero aparece recurrentemente entre las líneas del sistema de transporte colectivo metro bueno pues de dónde sacamos esta información del libro de don armando ramírez del maestro armando ramírez que se titula metronautas una crónica novelada del metro donde el maestro ramírez ofrece datos muy interesantes tan sólo en 2015 escuchen ustedes el metro transportó a 1.623 millones de personas esto equivale a 13.4 veces la población del país y bueno pues el metro de la ciudad de méxico es sumamente barato comparado con otros metros como el de londres recientemente vimos en un vídeo al buen luisito comunica que pues decía que el metro de londres ya haciendo la conversión en libras a dólares a pesos finalmente cuesta más de 100 pesos el pasaje aquí por 5 pesos podemos viajar por toda la ciudad resulta muy interesante este libro metronautas del maestro armando ramírez porque de una forma muy a su estilo como un cronista nos va narrando una historia de amor una historia de desamor una historia de una persona que finalmente pues tiene a su pareja pero por cuestiones de infidelidad la pierde se distancian y pues ahí viene toda una crónica muy entretenida donde además nos van aportando distintos datos del metro donde son los talleres del mantenimiento cómo funcionan los vagones yo personalmente lo adquirí en el museo del metro por aquí les estoy dejando una tarjetita de donde lo compré y también pues resulta muy interesante visitar desde luego este museo del metro el libro lo fui leyendo en mis trayectos del metro es un libro relativamente cortito tiene 93 páginas tenemos que agradecer a todas las personas que se encargan del mantenimiento y de trabajar para que el metro funcione qué pasa cuando el metro se detiene en algunas ocasiones qué pasa cuando hay lluvia porque a veces los trenes tardan tanto en qué tiempo sacan un tren un tren afectado de un túnel para que se pueda recuperar y puedan reponer la falla que tiene para que vuelva a su funcionamiento pues todo eso amigos y mucho pero mucho más lo vamos a descubrir en este libro metronautas una crónica novelada del metro del maestro armando ramírez así es que pues vale mucho la pena amigos desde luego comprarlo echar una lectura y meternos junto con él a las entrañas del metro otra cuestión es que en este libro podemos hacer un viaje en el metro pero a través del tiempo el maestro armando ramírez el cronista en esta publicación nos describe un metro de hace 30 40 años en la ciudad de méxico con todo lo que giraba alrededor de esa época en esta nuestra querida ciudad de méxico con la actualidad del metro en ese entonces desde luego pues no se hablaba de que la gente venía en sus teléfonos celulares con sus dispositivos chateando viendo el facebook sino pues en ese entonces se venía platicando eran otros tiempos como decía un compañero de la televisión a través de este libro podemos descubrir el méxico de ayer el méxico de hoy el méxico de siempre al inicio de este libro el maestro armando ramírez nos platica de un cronista que por cuestiones de infidelidad se separa de su esposa que creen que pasa al final de este libro se queda con su esposa o se separa definitivamente de ella y otra cosa que quería compartirles amigos y de verdad les quiero dar las gracias infinitamente es que ya rebasamos los mil suscriptores en este canal así es que pues muchísimas gracias por su preferencia espero que todos estos vídeos sigan continúen siendo de su agrado por lo pronto estamos ya superando los mil suscriptores lo cual me tiene pues muy emocionado y desde luego quiero compartir esto con ustedes pues como cada semana amigos si les gustó este vídeo les pido que me regalen un like una manita arriba y desde luego una suscripción a este canal de youtube nos vemos y nos vemos en cualquier momento yo me despido de ustedes mi nombre es alfonso vargas torres y y y y y y y y y Gracias por ver el video.